Buenas tardes, saludos un nuevo video amigos de youtube, saludos un nuevo video, soy Gael, fan de Nintendo 64 Hoy en este video, aquí te lo voy a enseñar, la review del juego de Nintendo 64, Robotron 64 Robotron 64 es un buen juego, es un juego de 3D de género, de juego de disparo Puede matar a los robots, Robotron es un juego de arcade, lo de antes era el 2D 8bit De que consola es, es Atari o será, pues después del Nintendo 64 El de antes es, el juego de, el de antes es, el de antes juego que saliera en el 96, Robotron X Para el Playstation 1 Después en el 1998 es Robotron 64 para Nintendo 64 Ese fue lanzado en el 1998 Pues, pues yo lo he jugado una primera vez, es que, es que la verdad mi tío Mi tío me regaló otra consola de Nintendo 64 Del que tiene la motherboard, la versión 04 Me dio junto con el, me dio junto con el Robotron con el otro Jumper Pack Aquí podemos verlo, aquí podemos ver las etiquetas, voy a grabar con luz, con la linterna Aquí tenemos el logotipo, el logotipo, Robotron Tenemos, ¡Ay, guagón! Tenemos el logotipo, es logo Nintendo 64 Tenemos el Nintendo, o sea, lo Quality Pero, ese se me, ese se le perdió un brillo Pero, así déjaselo, y se ve en buenas condiciones Pues, así déjaselo La verdad, no se brilla nada Pero, creo que un poquito brillo, no sé la verdad No se le pasa esto, de la label Tenemos el logotipo de, de Crave De Craven, Intertime Tenemos la de, tenemos la de, o tipo, la clasificación T-Tin para mayores de 13 años Por la SRB Son esos logos bonitos, acomodados, es original Tenemos el modelo Aquí tenemos el modelo NUS-006 USA NUS-NRXE USA Así es modelo del Robotron 64 Tenemos la, tenemos, ese cartucho se envía en buenas condiciones Y no está amarillento Ponemos por atrás, no trae nada Pero, todavía lo voy a, algún día lo voy a poner, exprimir Poner la etiqueta por atrás de la advertencia De, no sopla el cartucho Ya nada más eso A hueón Aquí abajo de los pines se ven buenas condiciones Este, se ven buena Este, se ven, se ven perfectas condiciones Perfectas condiciones y limpio Lo que pasa, le puse el label Para, no, lo que pasa, le puse la, la, con la cinta transparente Hice un propio Un propio Un propio Un propio Mika para que Un propio Mika para que Para que, con el dedo, no se Aquí con, con el dedo Para que no se decolore la etiqueta cuando pones el juego O mete en la consola, lo quitas Con, con Mika puesta Y ya no se despinta Así es buena Es buena Es buena Es buena Es buena Tener el cartucho En buenas condiciones Necesita poner Mika para que no se decoloren Bueno Este video te gusto Suscríbete Dame like Y no olvides Que comente Que comente en mis cajas de los comentarios Y chao Hasta la próxima el video Goodbye